¿Cuántas veces hemos superado esos chismes que no se han inventado? ¿Cuántas pelas por creer en todo eso? ¿Cuántas mentiras nos comimos de esas personas que no nos quieren ver juntos? Aquí seguimos a pesar de que siempre se repite la misma historia No me pidas que te deje de amar Porque eso yo no lo puedo evitar Chica por favor ya no caigas más En lo que te dicen los demás No me pidas que te deje de amar Porque eso yo no lo puedo evitar Chica por favor ya no caigas más En lo que te dicen los demás Llegaron demasiado chismes a mi nena Todo se lo creyó y dijo que no valió la pena El brillo que tenía se desvanece de mi estrella Ere lo que me ilumina y si te vaya nada queda Cansado de esa maldita situación En la que llegan rumores y rompen su corazón Soy un chico tranquilo que ya salió del vacío Que no busca nada más que solo tener su amor Hace rato que no tenía tranquilidad Una persona que me pudiera abrazar Hoy me da rabia le causan un gran malestar En el momento no se lo puedo evitar Ya no se que va a pasar Demuestro que te quiero y que no te podría fallar Aunque siento que no me crees nena Vuelve por favor que ya nada me queda No me pidas que te deje de amar Porque eso yo no lo puedo evitar Chica por favor ya no caigas más En lo que te dicen los demás No me pidas que te deje de amar Porque eso yo no lo puedo evitar Chica por favor ya no caigas más En lo que te dicen los demás Esta maldita situación la detesto Nosotros estamos tristes y felices está el resto Viendo como se destruye lo nuestro Vuelve por favor que nada es perfecto Bien mañana estaremos felices Y olvidaremos los problemas que nos han traído Chica contigo estoy muy tranqui Y cuando te me vas no me siento nada chido Ya ha pasado un rato desde que te fuiste Me tiene tan cansado que te llegué en chismes Pero así tú lo preferiste Creerle más a ellos pues andaba y diles Que ya me estoy cansando Posiblemente te dejara aunque te siga amando La mente se me está agotando Quiero intentar aunque me sigas matando No me pidas que te deje de amar Porque eso yo no lo puedo evitar Chica por favor ya no caigas más En lo que te dicen los demás No me pidas que te deje de amar Porque eso yo no lo puedo evitar Chica por favor ya no caigas más En lo que te dicen los demás Yeah SMC Climo Lowkey Music Bajo la luna El mundo Tengo la la luna Tengo la luna Chica por favor ya no caigas más Gracias por ver el video.